Bienvenidos una vez más al canal, bienvenidos a otro video Bueno familia, sé que el tema de los hackers siempre me han dejado comentarios, me han pedido que hable A mi no me gusta hablar mucho de hacks o mostrar mucho este aspecto Porque siento que al final también es como promocionar un poquito esto Sé que muchos creadores de contenido, sobre todo de Warzone, hablan de estos temas sin ningún tipo de problema Y muestran incluso como funcionan los hacks Yo realmente, ustedes me conocen, este será como, no sé, el quinto video que monto dentro de mi canal En más de 5 años subiendo contenido sobre este tema Pero sin lugar a dudas también a veces siento como que la cosa está fuera de control Y digo, no, no, o sea, por lo menos toque grabar un video para expresar el sentir de la comunidad Yo considero que CodeMobile en comparación de otros juegos realmente no hay tantos hackers Si hay, y los ha habido desde el principio, y los van a ver en el futuro Porque es muy complicado controlar este tema Pero, vean este video Es una, o sea, esto es lo más roto y asqueroso que yo he visto en mi vida Yo nunca había visto esto Esto es un descontrol Esto es una, es como que una suma de muchas cosas rotas al mismo tiempo El hecho de disparar tan rápido, de manera incesante Eh, munición infinita Esto es una verdadera salvajada Les voy a colocar solamente un fragmento del video Porque, de verdad que no quiero publicitar esto demasiado O sea, un pedacito y ya Y con esto creo que la idea quedó clarísima Aquí voy al final de esto Los hackers dentro de CodeMobile, yo creo que van a estar presentes siempre Yo realmente considero que evitar que haya hackers en un juego Hoy en día es prácticamente imposible Obviamente, quiero hacer un llamado, ok A Activision y a todos los desarrolladores que puedan ver este video De que siempre hagan lo posible por minimizar este tema O sea, mantenerlo lo más controlado posible Incluso he visto por allí que, eso sí, no he querido hacerles publicidad Creadores de continuo que se vuelven ultra famosos jugando con cuentas, con hacks Y la gente sabe, porque ellos lo dicen abiertamente Pero no les importa Y tienen muchísimo alcance Entonces, yo creo que al final son cositas que Aunque no se pueden controlar al 100% Es importante hacer un llamado, ok Como que alzar la voz por la comunidad Al final considero que eso también es mi trabajo De que esto se debe mantener lo más controlado posible Mirarlo con lupa siempre Y nunca dejar Y nunca dejarlo de lado Y que crezca Y se descontrole Y luego como que Ah, mira, se descontroló Vamos entonces a intentar Apagar el fuego Díganme en la parte de abajo de los comentarios ¿Qué tipo de hackers se han encontrado ustedes de Codmovil? ¿Qué tipo de cositas han visto por allí? No, Río, estaba jugando el otro día una partida Y había un jugador que estaba en piscina De manera que yo también pueda leer los comentarios Y eso también es el último propósito de este video Lee los comentarios Y entonces pasar tal vez algunos detalles a Activision Mira como que Oye, leí varios comentarios hablando sobre esto Entonces, a ver si varias personas me están diciendo lo mismo Quiere decir que entonces es un problema Que está ahí activo, ¿no? Para que yo entonces le pueda Como que dar un ojo a la situación Y bueno, pasando a otras informaciones para aprovechar Por así decirlo Tengo tres cositas de las cuales hablar Primero que nada Como ya les había comentado Para los que me siguen por mi canal de Whatsapp Que en la descripción como siempre les dejo el link Únanse porque siempre por ahí coloco a veces cositas Antes o después de los videos Que no incluyo los videos Y también aviso sobre cuando hagamos dinámicas de SP Como pueden ver en el fondo Tenemos entonces ya el trailer oficial Muy pequeñito Yo diría que más que un trailer Un teaser realmente Es una colaboración que por ahora está confirmada Para China Pero todos los filtradores Están diciendo que va a llegar para Garena Y también para la global Todavía no está oficial Pero dicen que va a ser una colaboración Que incluso va a estar relacionada A un nuevo modo Para el modo de serie de los no muertos VR Modo zombie Battle Royale Ya saben Y que caería entonces para las islas número 9 Con todo el tema de Halloween Y no sé Mira Yo todavía sigo así como que Esperando que haya algo más oficial Muchos, muchos filtradores Están diciendo que esto va a ser una realidad Tanto el nuevo modo Zombie Pero de VR Como también la colaboración para nosotros La colaboración Como ya les había comentado anteriormente Es sobre un juego Que también es de Tencent Studio Creo que es un juego de Roll Pero realmente Me importa muy poquito Lo que me interesa Más allá de la colaboración Que bueno A veces se regalan cositas interesantes Es el modo zombie Que le sigan dando amor Que pongan algo nuevo Lo que sea Pero que sea algo novedoso Y que no sea tan reciclado Y con una recompensa Que al final Es lo que a la gente le interesa También Dejando eso de lado Tenemos entonces Confirmación De alguna de las ruletas Que podemos esperar Para la próxima temporada Una versión legendaria De la Lax 53 Otra versión legendaria De la 319 Y otra versión legendaria De la EM2 Tomando en consideración Que la Type 63 El modo rifle es rojo Va a ser la principal atracción Como nueva arma Para la siguiente CISO Y por último Por ahí se encontró Dentro de los archivos Del juego Esta imagen Ignoren Que es una mina De proximidad Que evidentemente Ya conocemos En guerra de tanques Esto se puede utilizar Pero Van a colocar Un nuevo equipo táctico Para el Battle Royale Lo que sucede Es que A ver Alguna persona dice Que puede ser una Claymore Lo cual Me parecería Bastante chulo Porque le daría Un poquito más de dinamismo A las partidas Sobre todo cuando estemos Enfretándonos a jugadores Identificaciones Pero también puede ser Equipo táctico Direccionado A alguno De los modos Del Battle Royale Por ejemplo Guerra terrestre De Battle Royale O también El modo tanques Del Battle Royale Pero bueno Todavía no se sabe Lo único que han dicho Los filtradores Es que hay un nuevo Equipo táctico En los archivos del juego Pero no se sabe mucho De ello Quiero nombrarlo en este video En caso de que vean La imagen por ahí Y listo familia Un video un poquito Hablando de los hackers Un video hablando Un poquito Sobre las novedades Y noticias Y estaré expectante Porque esta semana Probablemente Ya empiecen a salir Muchas novedades Y muchas cositas Para lo que va a ser La temporada número 9 Que se acerca Y la temporada número 9 Y la temporada número 10 Que es la de aniversario Zombies y aniversario Son las dos temporadas Que realmente estoy cruzando Los dedos De que sean brutales Y que sea Todo lo que estamos esperando Tanto un nuevo modo Para el modo zombie Como también un nuevo mapa De Battle Royale Que sea increíble Y por último Ya para el final De este video No es que sea menos importante Pero considero que Es muy difícil Que hayan personas Que caigan en este tipo De cosas Pero ya he visto A otros compañeros Creadores de contenido Hablar sobre esto Y dije Bueno Los puedo nombrar En un video mío Para en caso De que les salga Un tipo de publicidad Como esta No vayan a caer No vayan a caer Ya saben de que Si aparece un mensaje Donde tienen que colocar Su correo electrónico Y su contraseña Cerciórense de que es La página oficial De Activision.com Ok No vayan a caer En un tipo de estafa Activision no regala Por simplemente regalar Cantidades de CP Tan grandes Aquí creo que está regalando 15.000 CP O 10.000 No sé Tampoco regalan Míticas Así tan sencillo Tengan mucho cuidado Con este tipo de cosas Tengan mucho cuidado En la actualidad A quienes les dan Sus contraseñas Porque Sobre todo Hemos tenido Muchos reportes Desde que habilitaron La opción de Google De poder ligar Tu cuenta con Google Hay muchísimas personas Que sus datos Los están vendiendo Y luego El que los compra Los liga Con su cuenta de Google Y listo Entonces Hay dos personas Accediendo a tu cuenta Es caótico Es un fastidio De paso que venden Las cuentas Súper baratas Y yo sé que Ninguno de ustedes Quiere caer en esto Así que tenga Mucho cuidado No olviden Si les gustó No olviden Pobrirse el botón de like Nos vemos en la noche Para el siguiente video Weiss un notonazo Chao